Hoy en día la capacidad de este aeropuerto está rebasada. Con el nuevo aeropuerto vamos a tener más pistas, vamos a tener más capacidad. Actualmente vemos la necesidad del nuevo aeropuerto, porque perdemos mucho tiempo nosotros los emprendedores para movernos de un lado a otro. México tiene más oportunidades que nunca, México está exportando más que nunca. La verdad fue una sorpresa muy agradable, no esperaba lo que vi, las instalaciones, el material que vi de las pistas, se me hicieron de primer mundo, concreto hidráulico, fue muy agradable, una sorpresa para mí. México se honra al nombrar al aeropuerto de Santa Lucía, Aeropuerto Internacional, Felipe Ángeles, AIFA. 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 ærp Muy buena impresión, la aproximación estuvo muy bien. Se ve que la visibilidad está en buen grado para poder aterrizar y el aterrizaje fue un aterrizaje suave. Creo que la pista tiene el tamaño suficiente y el tamaño correcto para poder operar cualquier tipo de avión. Pues gratamente sorprendido. La verdad, lo que se había escuchado eran cosas completamente diferentes a lo que hemos estado viendo, una construcción a nivel mundial. Nosotros que tenemos la oportunidad de visitar diferentes aeropuertos, hemos visto que las construcciones del aeropuerto Felipe Ángeles son de las mejores. Pues superaron las expectativas porque nosotros creíamos que esto iba a ser completamente diferente a lo que estamos viendo. La organización que se tienen de los frentes y cómo han estado construyendo, cómo cada frente se dedica a hacer ciertas partes del aeropuerto. Y el tiempo que llevan para el avance de la construcción, de verdad es impresionante. La construcción, la construcción, la construcción, el aeropuertoT Rocket, la construcción, la construcción, la construcción, a la construcción, ¿A governor, Renf Claro que sí, mira, antes que otra cosa quisiera comentar una situación. Yo este aeropuerto lo conozco hace más de 25 años por venir de esta acción militar. Aquí yo crecí en este aeropuerto. Lo que hoy me enfrenté, lo que hoy vi, lo que hoy viví viniendo en la cabina del 737 es algo inédito. Nunca me lo hubiera esperado. Estoy muy sorprendido. Aspa de México, como piloto militar, como piloto surcando el Valle de México durante más de 30 años o prácticamente 30 años. Aspa de México y como militar siempre sabíamos que necesitábamos un aeropuerto de calidad mundial que dejara a México con una imagen de modernidad, de economía superior y lo que México representa. Creo que las impresiones son gratas. Estamos viendo un aeropuerto que alivia un problema que Aspa llevamos muchos años hablando de él, que es la saturación del área terminal de la Ciudad de México. Y este tipo de proyectos justamente lo que hacen es ayudar con un problema que no permite el crecimiento de la industria y por tanto la generación de empleos, que es lo que nosotros hemos estado diciendo. Para nosotros es grato que Sedena esté participando en este proyecto, toda vez que creemos que están ahora buscando justamente cumplir con los estándares internacionales para que este aeropuerto cumpla y realmente nos ayude a solucionar un problema que Ciudad de México tiene desde hace mucho, que es la saturación del aeropuerto y del área terminal de Ciudad de México. Esperamos que esta visita sea al principio una sinergia importante entre Aspa, el sindicato de pilotos, por supuesto que AFAC y Sedena, para que podamos contribuir con conocimientos técnicos, con todos los recursos que tenemos. La verdad fue muy, una sorpresa muy agradable, no esperaba lo que vi, las instalaciones, el material que vi de las pistas, se me hicieron de primer mundo, concreto hidráulico, fue muy agradable, fue una sorpresa para mí. Apenas llegamos a lo que es las instalaciones del aeropuerto y lo veo bastante bien, va muy avanzado para el tiempo en el que iniciaron las construcciones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!